Andrés Pastrana arremetió con tapeto por la muerte del coronel Óscar Dávila, recordó el escandaloso proceso 8.000. Pastrana ha sido un fuerte crítico del mandatario en los últimos días. Hay luto y conmoción en el país por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, quien fue uno de los policías investigados por el polígrafo practicado a Mar Elvis Mesa, el niñera del hijo de Laura Sarabia. De acuerdo con el informe preliminar, en su momento se indicó que el cuerpo había sido encontrado dentro de un vehículo en la localidad de Teusapquillo, en Bogotá. Cabe de notar que Dávila era el jefe de la Oficina de Seguridad Anticipada de la Seguridad Presidencial. Todo indica que se habría suicidado en medio de todo ese escándalo de las interceptaciones telefónicas en su actual gobierno. De acuerdo con las últimas informaciones, Dávila le solicitó a su conductor que le comprara una botella de agua. Al llegar de nuevo al vehículo encontró su cuerpo sin vida y con una herida de bala. Estuve con la familia del coronel Dávila hablando sobre su vida. Oficial con una carrera brillante, considero que lo mejor que le había pasado era ingresar al servicio policial de la presidencia. Ojalá la investigación judicial busque las causas de su suicidio. ¿Por qué se sintió tan acorralado como para llegar a tan terrible decisión? Habían sido las palabras de Gustavo Petro, el presidente de la república. Sin embargo, opositores han manifestado su descontento con el manejo que se le ha dado a la situación. Uno de ellos, el expresidente Andrés Pastrana, comparó al actual escándalo con otro proceso judicial que vinculó a Ernesto Samper, señalado de recibir financiación del narcotráfico para que su campaña fuese un éxito. La muerte del coronel Dávila y las inoportunas intervenciones de Petro y su abogado sobre esta nueva faceta de los escándalos apestan al proceso 8000. Los interrogantes en torno al presidente no pueden ser más graves, expresó a través de su cuenta de Twitter este lunes 22 de junio.